Buenas gente, estamos en Subnautica Veloz Zero, capítulo veintibuchos Y he estado mirando un poquito a ver que me queda y tal Y realmente, si quisiera me pasaba el juego en dos capítulos Hoy vamos a avanzar un poquito en la historia principal y vamos a dejar la parte final de la historia para más adelante Porque todavía hay muchas cosas que quiero hacer Hoy vamos a encontrar al Leviatán este congelado El sitio de excavación de F.P. o algo así Y un búnker, un búnker de alguien A escanear las últimas cosillas que nos queden Y creo que podremos encontrar a nuestra hermana también En el capítulo, no lo sé, todo depende de si encuentro el sitio Todavía quiero hacer cosillas Quiero terminar la base, construir más cosas Quiero plantar más huevos Que el tema de los huevos es complicado Porque realmente no sé dónde aparecen Y me faltan muchos La mejora, la botella de ultracapacidad también estaría bien Sé que sale en los nidos de los monos Pero claro, he mirado y no he visto Ya a la altura que voy Debería haberla encontrado También he estado mirando lo del golpeador Que cogí en el capítulo anterior Para qué servía Y es para los gusanos estos De gusanos marinos O como se llamen El que me mató, básicamente Que salen debajo de la tierra Y te matan Son leviatanes Pues eso hace ruido Y hace que Que no se te acerquen Pero realmente no sé yo Si le voy a sacar mucho uso También tenemos que mejorar la moto Hacer el prawn Hacer el módulo de teletransportación Vale, estamos aquí Ahí tenemos la moto Vamos a pillarla Lo último que hicimos fue Creo que el traje técnico Si no me equivoco Camino Camino hacia Eso es agua, ¿no? No, no, la dejes, tío A ver si no nos sale un gusano de estos Y nos mata Vamos por aquí Por ahí no es A ver Si recuerdo el sitio Puede ser por aquí Es un poco lioso toda esa zona, ¿no? Me recuerda un poco a Skyrim No, a la zona del Valle Olvidado Estaría bien reparar la moto Por aquí es Creo que es por aquí O eso espero No Por aquí no Creo que hay que subir por ahí arriba Correcto Hay que subir por aquí Creo que vamos a reparar esto, ¿eh? Vamos a reparar un poquillo esto Cuidado con los gusanos, ¿eh? Porque Tenemos que encontrar una zona de árboles Que salía en el mapa Creo que vamos bien Lo que pasa es que no veo Yo diría que derecha Algo me ha atacado, ¿eh? A ver esto que es La moto No sé si vamos bien por aquí, ¿eh? Lo mismo He tomado una dirección incorrecta Vamos a dejar la moto aquí De momento Aquí no es Aquí no es A ver por aquí A ver por aquí que vemos Esos son los pequeñitos Esos son crías Las crías no me atacan Podría coger una Esa de ahí No es una cría, ¿eh? Cuidado con la moto ¿Por dónde coño salimos? Toma por culo Me vas a romper a mi la moto A ver si podemos llevarnos una A ver las crías Si podemos llevarnos una Estaría bien Acechante de las nieves, joven Mira, me deja acariciarle Hostia Se ha enfadado, ¿eh? A ver, me he cargado a tu padre, tío Pero es que lo siento A tu madre Me estaba atacando Y tenía la moto jodida A ver aquí que hay Hay algo allá arriba O eso me ha aparecido ¿Quién coño hace esos ruidos, tío? Ahí hay cosas Tengo que agradecerle a los olasán O un golpe o subolescente Hongo brillante Es la máquina esa La que hace ruido ¿Quiénes pelean? Ah, vale Pues no Sí quiere pelear Pero claro Me ha reventado Vale El problema Es que hemos muerto Muy lejos de la moto Vale, gente Hemos muerto Como de costumbre Y a ver si encontramos El sitio de excavación Creo que sé Donde puede estar A ver Me ha atacado, ¿eh? O sea, si te acercas mucho Creo que te atacan Vale Aquí tenemos el puente Tenemos que ir A la plataforma De aterrizaje De robótica Fi Estoy por hacerme Más de una moto, ¿eh? Y tenerla Una allí Y otra aquí Así Así que a vez que venga Me cojo esta Y me la llevo para allá Y luego para volver Voy por puntos Así nunca tengo que hacerme Todo este camino andando Es un camino un poco lioso, ¿eh? A ver si logro encontrarlo No prometo nada La baliza La baliza está ahí Necesitamos La puerta La puerta está aquí Desde aquí Trazo la ruta Que más o menos Sé que dirección seguir Tío, pero es que No hace más que decirme La mierda esta El temporal peligroso Cada vez que salgo En algún sitio A ver si Vemos bien la ruta Por aquí Seguimos por el río Vamos a poner esto De ahí Que se vea mejor Vamos bien De momento Y aquí Recuerdo que habíamos matado a uno No sé si habrá respawneado No Subimos por aquí Es un camino largo Es un camino largo Y me preocupan Los gusanos estos Ahora nos venimos Por aquí Si sale un bicho De estos Y me mata Pues mira Mala suerte Es por aquí El problema es que No sé si va a haber Alguna cueva cerca Así que Ahí he muerto Yo una vez De momento De momento vamos bien Tema temperatura Hay que controlarlo Menos mal que tenemos Este traje Porque si no Ni de coña Llegaba Vale Vale Ahora no Ahora es donde me he perdido Vale Creo que es por aquí Creo que es por la derecha Ahora Correcto Correcto Por abajo Hola pingüino Creo que vamos bien Vamos a recuperar calor Y de aquí Al cruzar la cueva Deberíamos salir Hacia Una esplanada Con un montón de árboles Y tal Correcto Vamos bien Vamos bien Y ahora cruzando Hacia el otro lado Tiene que haber Una entrada A otra cueva Hay un bicho De esos No me vayas A matar ahora Hijo puta Después de darme Todo el paseo Te reviento Eh Tío Ahora viene Un puto temporal De estos Vale Tenemos cueva aquí Que creo que es esta Pero quiero mirar Eso primero Quiero mirar La parte de fuera La ruta Ya veis Cuesta de encontrar Esto me recuerda A mí Y ya lo he dicho Creo A Skyrim El valle olvidado Un poco Todo un poco Líoso Vale Esto era Para combinarlo Con nieve Y nos daba agua Vamos a comernos Esto Y para dentro A ver A ver Que vemos Barban Este es el búnker Mira que póster Más chulo Ahora si Que no quiero morir No quiero morir Que si muero Pierdo el póster Lo que pasa es que Estamos un poco A tomar por culo ¿Qué es esto? Saludos Familia Adeline Rosita No No Dearest Who says that anymore Adeline Rosita Todo 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 Quiero pedir Perdón A ver Que se cuenta No te dejaste cosas en la mejor nota, pero quiero que te vayas a saber que te amo y te extraño. No sé por qué digo las cosas que digo a veces. Ellos vienen simplemente. Estaba enviando un mensaje diciendo que todo esto es aquí y que todo el mundo me encanta. He tenido una promoción a un documento de seguridad muy importante. Estoy tratado como un héroe. Pero en realidad, esto es un planeta frío, lleno. Los científicos están llenos de ellos mismos. Si, estos son como los que están en la Antártida. Por lo visto sabía que no iba a volver. No lo envío al final, ¿no? Oye, ¿por qué está en inglés? Mira, el Leviatán del 1. No, no, el hombre es tan legítimo. Es anónimo. Espera hasta que estabas tratando de citar. Pero no citar ha ocurrido. Entonces, ¿qué importa? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Y esto qué coño es? Esta zona es importante, eh, para la historia. Es la zona final ya. Bueno, luego hay otra. Pero de aquí es la única zona importante ya que queda. ¿Qué ha pasado aquí? Muerte entre ellas. La hermana, seguro, ¿no? ¿Y quién coño les ha atacado aquí? Un escáner. Collar. Este es el collar de la hermana, creo, ¿no? Lo he visto en una foto. Sí. ¿Tenemos el collar de adorno? Sí. A ver qué pasó aquí. Daño superficial en menores. O sea, se derrumbó, ¿no? Tenemos pies, podemos acceder, entonces. Farvan y Samantha. Ha muerto. La hermana ha muerto aquí, entonces. Vamos, porque el derrumbe fue culpa de la hermana, ¿no? No puedo concluir que la causa del colapso fue la negligencia de empleo. Necesitamos investigar una posible conexión con la explosión que se reportó en Omega Lab. Si hay una conexión, ¿quién es responsable? En fin, pues... Aunque no creo que haya sido ella, ¿no? Al menos que quisiera evitar algo. Un pengüinillo de estos. ¿Lo puedo llevar, por favor? Bueno, parece que no le preocupa mucho la muerte de la hermana, ¿eh? ¿Pillitrio? Me quiero llevar esto, no puedo desde el adorno. Ahí tenemos... parece que es un elevador o algo. Un ascensor, a ver. ¿Esta funcionará o no? ¿Y esto? ¿Ese bicho? Este es el pez, este... El tocho, ¿no? El leviatán. Criatura congelada. Tentadura. Tal, tal. Vamos, que te muerde. El leviatán congelado. Mucho espacio para un cerebro. Pero casi todo es hueso y grasa. Este es el animal... Más grande del juego, si no me equivoco. Pero solo está esta versión, ¿eh? Eh, mira, ese soy yo. Se me ve mi sombra. No sé si habrá algo por abajo que mirar. ¿Qué es esto? Espérate, por aquí me caigo, ¿no? Es que no. Ah, no, no. Es hielo, hielo, vale. Pústulas infectadas. Infección del cara. Esto fue el origen de la bacteria, ¿no? Se recomienda más investigación. A ver, ¿yo estoy infectado o algo? No me puedo analizar, ¿no? Yo no me puedo analizar a mí mismo. Qué mal rollo. Aquí arriba no hay nada, ¿eh? ¿Qué pasa si lo toco? Tiene que haber algo más por abajo. Vamos a bajar normal. Aquí hemos descubierto que la hermana ha muerto, pero... Un poco más, ¿eh? Un prawn. Coño. Ácido clorhídrico. Garras. Qué pedazo de garras tiene, ¿eh? Están siendo transferidas a la seguridad del laboratorio Omega. Ahí ya hemos ido. Oye, ¿me podré llevar el traje? No, no. Habrá que volver al laboratorio Omega, por si acaso. A ver, la historia es un poco liosa, ¿eh? Porque esto vas tú por donde quieres, te metes donde quieres. Encuentras una cosa primero, luego otra. A ver, voy a subir de nuevo. Aunque creo que arriba no había nada. Hola, bicho. Pedazo de dientes. Qué mal rollo, ¿eh? Andar por aquí. Mira la garra, tío. Hasta dónde le llega, ¿eh? Que si tiene los brazos más grandes que la cabeza, tío. No, y arriba hemos dicho que no había nada. Nos vamos de aquí. Cosas importantes. Me da igual perderlo todo. Lo que no quiero perder es el collar y los dos póster. El resto me da igual. Coño, el escáner. Ya tenía, pero bueno. Tiene pila o algo, ¿no? Una PDA. Seguro que vio algo moverse, realmente. El leviatán tiene que estar muerto, seguro. O puede estar congelado, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver. ¿Un rollo? He encontrado un rollo interesante. Eso hace tres esta semana. Los otros estarán felices de tener un amigo. Concluyendo patrón. Perímetro asegurado. Nada que reportar. ¿Y no será el leviatán en el que causó el derrumbe? ¿Y realmente no está congelado? ¿No está muerto? ¿Está congelado, simplemente? A ver por dónde salimos. Hemos entrado por aquí. Problema. El llegar sin morir. Podría dejar una baliza, si tuvieran, pero... Vamos a ver si hay algo más por esta zona, ¿eh? Tengo que tener cuidado con eso, ¿eh? Con las hostias. ¿Qué es esto? ¿Puedo cogerlo o no? Joder, qué susto me ha dado algo. Por aquí sé que no es por dónde he venido, pero... Quiero mirar. Recuperamos temperatura. Tenemos el puente hacia allá, 500 metros. A lo mejor encontramos una salida más fácil, ¿no? Y más corta de llegar hasta aquí. Agua. Eso me lo llevo. Mira cómo suelen las aletas de recarga, ¿eh? Fium, fium. Fium. Me lo llevo para plantarlo. Y vamos a pillar oxígeno. A ver hacia dónde salimos. Nosotros hemos entrado por ahí. Así que salimos por aquí. Vale. Estamos... A unos 200 metros. A ver si podemos recordar la ruta luego. En caso de que haya que volver por alguna cosa. No creo, pero bueno, por si acaso. No. 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 Escalerillas. Vale, pues es subiendo para arriba y por la derecha. Fácil. Camino mucho más corto. Vale, ¿qué vamos a hacer para el siguiente capítulo? Iremos, imagino... Aquí no hay que mirar nada, me he medido por meterme. Me gustaría mirar el laboratorio, la base de la Margerite. A ver si ya puedo pasar a la zona que no había mirado. Creo que echaré un ojo al laboratorio Omega también. Pillaré artefactos de los arquitectos. Y seguiremos con la base. Lo que es historia principal, tenemos que ver un poquillo de qué ha sido el derrumbe y tal. Y poco más. Sabemos que la hermana está muerta. Y ya está. Nos vemos en el próximo, gente. No, nada. Veamos. Paso. No, nada. Me gustaría. Te tramo. Me gustaría. Gracias.